Buenas tardes, ¿cómo está la gente hermosísima de Pisces? Bienvenidos al canal de TarochoSoy444, mi nombre es Nancy, para los que no me conocen les doy la bienvenida y vamos a hacer una lectura general de energía para las personas de Pisces, de Sol, Luna o Ascendente. ¿Sos nuevo en el canal? Bueno, quedate ahí, si te llegó esta lectura seguramente tenés algún mensaje. Tomás lo que te resuene y lo demás lo soltás, Pisces, te quiero. Pisces, de Sol, Luna y Ascendente, quedate ahí que ya comenzamos tu lectura. Vamos a comenzar con un mensaje del universo para vos. A ver qué energías tenés que manejar e incorporar, ¿sí? Mensajito del universo. Paciencia, justo para vos, Pisces, paciencia. Mantengo la calma, respiro y relajo mi mente mientras confío que el tiempo para cada cosa es perfecto. Y todo sucede en su justo momento. Que así sea, así es y así será. Espero que estés mirando la lectura, Soledad, que siempre la mirás y me la comentás, bueno. Recordá esta palabrita para vos, Solé, te la dedico, mirá. Paciencia. Vamos. Vamos a ver qué dice el tarot para las personas de Pisces, de Sol, Luna o Ascendente. Mirá que tenemos en la base de la baraja, Pisces. Conexión de almas, viaje, miedos e inseguridades. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, a ver. Estamos con muchos pensamientos acá revueltos, ¿sí? Tóxicos. Necesitando aclarar alguna situación, ¿sí? Necesitando aclarar alguna situación a la defensiva. ¿Qué es lo que está pasando acá, Pisces? Mirá, la situación tóxica que veo acá, de pareja, no es. Estoy viendo que es una situación, un entorno tóxico en el ámbito laboral, Pisces. En el ámbito laboral. Estás trabajando con gente que tiene malas energías. Así que hace te limpieza energética, protegete, ¿sí? Y trata de escaparle a las personas estas que tenés en tu entorno que tienen energías oscuras, ¿sí? Pisces. Pisces que está programando mudanza, viaje. Pisces que tiene alguna persona especial a la distancia. Pisces que está soltero y quiere conectar con alguna persona con la que realmente pueda sentir esa conexión. Bueno. Manifiesten, decreten, visualicen porque la conexión está ahí, ¿eh? La tienen las energías, Pisces. Las personas de Pisces que ya están en una relación van a tener momentos de celebración. Van a tener encuentros íntimos superfobosos. Van a tener una conexión particular con la pareja. Las personas de Pisces que están sin pareja, ¿sí? Pero con una conexión especial, ¿sí? Vienen momentos también de mucho disfrute sexual con la conexión especial, Pisces, ¿sí? Con respecto a la economía, ¿sí? Vas a tener nuevas propuestas y estabilidad económica, ¿sí? Puede ser que estuviste ahorrando, estuviste tratando de cuidar los gastos. Bueno, y ahora se ve todo el resultado del esfuerzo que viniste haciendo. Vas a necesitar tomar decisiones entre dos situaciones laborales, Pisces. Para ver hacia dónde querés seguir. Pero la estabilidad económica la tenés. Ojo, ojo, ojo con los pensamientos. No te me vayas al sótano. Siempre te raza, Pisces. Porque veo que tanto meterse para adentro y enfocarse en las cosas negativas y darle tanta vuelta en la cabeza a las situaciones, termina afectando la parte emocional y psíquica, ¿sí? Entonces tenés que equilibrar las emociones para poder tomar decisiones y ver hacia dónde querés continuar. De una manera sana, ¿sí? Sin enroscarse la cabeza. Sin ponerse en el lugar de víctima. Sin enfocarse en las cosas negativas, ¿sí? Salí de esas energías. Sí conectá con las emociones, pero de una manera sana, ¿sí? Pisces, no de una manera enroscada. Bien, un triunfo, ¿sí? Lográs soltar alguna situación para reconectar en tu vida, ¿sí? Para crear ese vínculo que te mereces y estás destinado a tener. Lográs retirarte de alguna situación. Lográs soltar algún vínculo para conectar con la persona que tenés por destino. Bueno, ¿es fácil o no? ¿Es rápido o no? ¿Qué tenés que tener? Pisces, permitite respetar los tiempos, ¿sí? Respetar los tiempos del universo para sanar, para evaluar qué es lo que pasó y ver el aprendizaje de esa situación, de estar un tiempo a solas. Tratá de soltar el control de los pensamientos, ¿sí? Para poder expandirte. Porque al controlarte contraés. Necesitas expandirte, ¿sí? Pisces. Bueno, vamos a ver qué dice. El universo. El universo. Practico la generosidad y benevolencia conmigo mismo y con los demás. ¿Qué signos van a estar conectando con vos a partir de que llegó esta lectura? Cáncer. Sagitario. Capricornio. Géminis. Doblemente cáncer. Muy fuerte, ¿eh? El signo del cáncer, Scorpio. Libra. Y Pisces como vos. ¿Qué iniciales van a estar conectando con vos? La D, la U, la R, la J. La A. La F, la T. La P y la Z. Pisces. Espero que te haya resonado, ¿sí? Que puedas utilizar todas estas energías para evolucionar. Y resolver lo que tengas que resolver. Te quiero, Pisces. Te mando un beso gigante y nos vemos la próxima. Chau, chau. ¡Gracias!